Nos encontramos en el último día de rodaje de Maragato. En lo personal, la verdad que es un proyecto que trae muchos desafíos. Hablar sobre la libertad, hablar sobre esta temática tan sensible. Y a nivel de producción, de realización, también es un desafío hacer algo de época. Nos elaboramos una cámara viva, una cámara en mano. Desde lo técnico, una propuesta muy interesante para poder contar esta historia. Teoduro era esclavo. Tuvo cinco años de libertad que se habrá sentido libre. Luego vino la guerra y lo reclutaron. Entonces siento en el modo personal y desde que encarné hacer esta película, quería ser libre. Además de que es un pariente mío, que es un bisabuelo. Prácticamente desde muy chico ya lo sentí encarnado dentro de mí, que yo soy sangre. Teoduro. Volver a la actividad, digamos, a utilizar el trabajo, digamos, en este contexto. Después de tanto tiempo, con todo el desafío de los cuidados, del distanciamiento. En una producción con tanta interacción. La iniciativa del IADIM en conjunto con el Instituto Estadual do Cinema de Río Grande do Sul es una apuesta que tiene que ver con eso. Que dos estados, de alguna manera un poco más distantes de los centros de producción, se animan a llevar a cabo una convocatoria para producción. y que a pesar de la pandemia pudo haber sido sostenida. Es una muy buena noticia.